Este periódico es el periódico de los Juegos Nacionales. Esto ocurrió anoche, señores, en Salcedo. Una cosa, como dice la palabra, una cosa no, algo extraordinario, la inauguración de los Juegos Deportivos Nacionales. Me permití precisamente de eso dar un discurso donde decía que resucitaban los Juegos Nacionales. Le di crédito al gobierno del presidente Medina y todo su gabinete, al ministro Danilo Díaz y todo su equipo. Y aquí ven ustedes cómo este periódico amanecieron, me imagino yo. Está con todas las incidencias del día de ayer, de la apertura. Mírenlo ahí lo extraordinario. Y el presidente declaró abierto los Juegos. Un desfile emocionante de lo que son las... Un desfile emocionante de lo que son las... Voy a ir pasando, Burgo, algunas de las imágenes de lo que están aquí. Algo emocionante de los atletas del exterior. Ahí desfiló una joven que es nativa de Austria. Eh, nació en Austria. Perdón. Sus padres y su madre son de aquí, de Salcedo, de allá. Y desfiló porque juega en el equipo nacional de balonmano. Aquí estamos nosotros hablando de que resucitaron los Juegos. Este es el momento en que usted pronuncia el discurso. Sí, así es. Y Edi Medina, el presidente del comité organizador, y el presidente que dejó abiertos los Juegos. Una pregunta, Luisín. Y miren la alcaldesa. Excelente discurso de la alcaldesa. Esa mujer hizo vibrar a su pueblo. La que estuvo aquí, María Ortiz de Iloné. Mecho. Tremendo. María Mercedes. María Mercedes, sí. Mire, Luisín, y el presidente... Hay... Lo que el periódico trae como portada es la foto suya, y la del presidente, y la del ministro de deportes. Y está detrás del presidente José Ramón Peralta, que es el ministro administrativo. Le pregunto yo, ¿no hubo un momento en que el presidente de la república, con esa confianza que se ve, que tienen ustedes, le preguntar a Luisín, ¿cómo es que se hace tan fácil? Estuve muy cerca de las cosas que se hablan con los presidentes, no se dicen. Ah, pues ya, me lo respondió. Ya yo sé lo que pasó ahí. Las cosas que se hablan con los presidentes no se hablan. El presidente habló el mejor discurso de la noche. Quedan formalmente inaugurados los 14 Juegos Deportivos Nacionales, Hermana Mirabal 2018. Pero mire, don Luis, el periódico está muy bien. Saludos para Héctor García, que hizo este periódico y todo su equipo. Eso le iba a preguntar que lo único que había que faltaba en el periódico era la mancheta. O sea, no veo quién... Si este periódico está listo a esta hora, y esta inauguración fue anoche, indudablemente que un equipo estuvo trabajando para que estuviera tiempo. Entonces no veo los nombres de las personas que estuvieron trabajando en el periódico. Eso le faltó. Eso se pone en la página editorial. Las personas que trabajaron en el mismo. Pero no está, parece que Héctor García no quiere compartir los créditos, los créditos, ni los beneficios de esta publicación. Pero yo quiero de verdad, por eso digo que me sorprendió, porque la gente que se involucra en este tipo de cosas sabe lo que cuesta hacer un periódico, lo que cuesta mantener un medio actualizado. Y yo me imagino que esto cerrando, anoche a las 9 de la noche, el trabajo titánico que habrá tenido el equipo que trabaja en la impresión, en la redacción, en la composición de este periódico para que pueda estar hoy en manos nuestra, para que pueda estar en manos de mucha gente que está informándose de manera detallada de lo que ocurrió ayer en la inauguración de los Juegos Nacionales. Así que felicitaciones a este equipo y a la gente que quiera darle seguimiento a lo que acontece en el desarrollo de los Juegos Nacionales, a los que le quieran dar seguimiento, pues, que estén atentos a esta publicación. Me imagino que, así como nos llega a nosotros, estará llegando a algunos puntos de distribución, sobre todo, de la capital. Inclusive del interior, me comunicó Héctor, que tanto para todas las provincias de ahí del Cibao, en Santiago, y aquí en las redacciones, de manera que eso es loable para que se pueda ver. Ahí ustedes están viendo las imágenes de anoche, el desfile de las banderas, la ceremonia de apertura, la hizo Alberto Sallas, las mariposas, o sea, la cuna de las mariposas. La gente salió entusiasmada, emocionada, y es evidente que se cumplió una gran tarea. Esos son atletas, miren a Milagros Cabral, a Dulce Piña, a Teresa Durán, a Piña Ortiz, portando la bandera de Midere, que son cuatro grandes personalidades del deporte, cuatro grandes atletas. Luego viene, estuvo ahí Luisito Pié, Audrinín, los atletas nuestros, señores, nativos de Bayaguana, una tierra hermosa que tuvo a los anteriores Juegos Nacionales con Monteplata. Eso fue, ese es Rolando Rivas, mire, portando la antorcha, la recibió de Kevin Cabral, de este joven, el pitcher, es nativo de allá, y se la entregó, mirenlo ahí, ahí está, el pitcher del clásico, que se la entregó a Rolando Rivas, y luego la sigue ahí a una de nuestras grandes atletas. De manera que esa fue una noche de emociones, como manda el libro, y una transmisión, que precisamente uno de los comentarios del señor presidente de la República, que estuvo muy emocionado, fue ver la transmisión, porque frente a nosotros ahí en el stand había la televisión, ¿no?, que se permitía ver, y unas tomas y unas imágenes, que aquello fue impresionante, con las tomas aéreas. El tema de los drones, esto, llegó para quedarse, se veía iluminada la provincia, cuando los fuegos artificiales, y por qué nada más eso se veía en los Juegos Olímpicos, también se vio aquí ayer en Salcedo. Invitamos a todos a, ahora, este fin de semana no hay pelota, coja para Salcedo. Usted se va a encontrar, por ejemplo, en Tenares, en Villatapia, con una serie comunitaria, y ahí está Cheo Hernández, por ejemplo, un hombre que se fajó para estos juegos, y si usted va en su casa, usted no tiene comida, le dan comida, porque son gente hospitalaria, toda la gente de ahí de Salcedo, que ha hecho de esta actividad la acogida, es para compartir. Y por demás, lo pueden ver durante 24 horas en el canal Colindo, los CTB-88, que está en los sistemas de cable, que se estrena oficialmente, de manera que ya le he dado el crédito a todos, Edi Medina y todos esos muchachos que han trabajado para cosas. Salcedo es una ciudad como hermosamente hospitalaria. Esa que vieron ustedes ahí, Adalgisa Pantaleón, porque es de San Francisco de Macorís, de Omar y la Mala, cantó todo el mundo ahí, hicieron una serie de rondas y de cosas, Sergio Vargas, o sea, señores, y por eso terminé mi arenga, porque hablaba de que, me fui a una frase de León Tolstey, que había que tener paciencia, pasaron 12 años, 4.380 días los conté para tener unos juegos. Le daba el crédito al gobierno que los había rescatado, porque los juegos han resucitado. ¿Por qué otros países lo tenían y por qué nosotros no? Y usé la frase del presidente Medina, de no mirar atrás y no mirar hacia adelante. No hay excusa, no hay justificación para que los juegos nacionales no se hayan montado. Todo el mundo sabe la importancia de los juegos nacionales, cómo unifica al país, cómo mantiene a la juventud, a los adolescentes, a los niños que se preparan temprano, cómo los mantiene ocupados en una actividad sana como es la recreación. Creo que no hay ninguna explicación que valga para justificar lo que ha ocurrido. Y quiera Dios que no vuelva a producirse una situación como esta, que lo celebremos en su tiempo, cada dos años. Ahí fue que sí le voy a hacer una confidencia, porque cuando terminé pedí a todo el mundo que se pusiera de pie, de que la patria está en juego, en juegos nacionales. Y mi arenga fue no mirar atrás, mirar hacia adelante. Y que estuviese en juego en el 20 y en el 22. Ahí estaban los senadores de Vanilla y Seucoa joseando, que se lo den a ellos, pero estaba el senador de... A Tomayor y el Seibo. A Tomayor y el Seibo joseando. Que también la quieren. No, pero estaban ahí. Y eso es lo elegante de eso y creo que ciertamente es una gran jornada. Usted le hizo la expresión de que la patria está en juego. En juegos nacionales. Le agrego eso y después. Si no es, ese es el eslogan. Y puse de pie y el presidente... Y el presidente, te oye a este pueblo pidiendo que es en el 20. Y me dijo... ¿Y qué dijo el presidente cuando dijo pidiendo que es en el 20? ¿Eh? Vamos a cambiar de tema. Yo quiero que usted entre al tema. Le digo en el camerino. Yo quiero que usted entre al tema. Que por cierto... Usted está huyéndole al tema. No, pero las cosas que se han apreciado. Que le manda a decir Víctor Gómez Casanova. Cuando usted dijo lo del merengue anterior. Ajá. Tu muchacho... ¿Qué dice Víctor? Su acusión. Pregúntele si él quiere que usted le ponga el envidioso de Luis Vargas. Víctor no es fácil. Lo conoce a usted muy bien. Yo le estoy diciendo a Víctor... La verdad duele, pero no es su boca. ¿Esta es la respuesta? Sí. La verdad duele, pero no es su boca. Ha 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 ha!